Una placa que sigue estando en mi secundario con los nombres de los alumnos y exalumnos desaparecidos y al final decía, así se veían, era un espejo. En muchos militantes que, bueno, como dice el Nico en la letra, lo mataron por temor, el sistema en el cual los manejamos, en el cual vivimos, obviamente que le teme a este tipo de luchadores y por eso de alguna forma trata de deshacerse de ellos. Tenía veintitantos como vos, como yo, era jovencito como vos, como yo y se fue temprano, lo mataron por temor, y se fue temprano, lo mataron por temor. Ahí se me reflejo cuando miro en un espejo su canción El día que mataron a Mariano, la plaza de Mayo, estaba llena de gente. Debería haber sido cualquiera de nosotros.